Un besito comienzo, un claro resultado Él me canta un tronco, de cómo va a dar Me ha dado algo que puedo, o sea, no me ha dado Los celos y mi miedo, los voy a detectar Como una voz de lo peor, imprimiendo miedo Tú sabes que alguien no se adapta a lo que vos llamas La vida de a dos, y en desparejo, por favor de terror Inténtalo, dime que yo Nota que hoy me siento por así, oh no Sé que soy del peor, pero no me entiendo Sé que perdón, que alguien me comprenda Porque no sé cómo se siente, estar al mismo lado Ser muy complicente, para alguien especial Un espacio apoderado, que quieres compartirlo Su cantar su encante, manera de marchar Una vez un error, mi peor recuerdo Vos sabes que alguien no se adapta a lo que vos llamas La vida de a dos, y en desparejo, vuelvo contra vos Inténtalo, primero que yo Nota que hoy me siento por así, oh no Una voz de lo peor, llega tu tento Saber que alguien no se adapta a lo que vos llamas Cada fase, cada segmento exige de algo Y alguien no comprendí cómo se siente, oh no Saber que es volado, ser muy complicente, para alguien especial Un espacio apoderado, que quieres compartirlo Su cantar su encante, manera de marchar Así se va mi historia, así se va Cosas con ver, que alguien no se adapta a lo que vos llamas La vida de a dos, y en desparejo, vuelvo contra vos Inténtalo, primero que yo Nota que hoy me siento por así, oh no Cosas con ver, que alguien no se adapta a lo que vos Tantca hoy me siento por así, oh no No, no, no No, no, no Soas con ver